Buenos días a todos a ver el día 34 cómo va y voy a intentar llegar a El Toboso son 36 kilómetros así que ya veremos así que vamos para allá para El Toboso vamos al sol venga empezamos el día 34 ahí vamos a ver por ahí ahí hay otra bueno por ahí estamos caminando hoy he desayunado en El Hostal así que muy bien y a ver a ver cómo va el día el día va a ser bueno el aire fresquito pero va a ser un buen día hoy venga eso espero vamos para allá las señales borradas pero se ve largo así que vamos para allá vamos para allá no hay nada hoy empiezo por una vía verde así que eso va muy cómodo y y vamos recto recto para allá seguimos echando la vista atrás y está la señal vamos para allá vamos para allá haciendo un rato y y y a seguir ahora así que así que hoy como he dicho antes el toboso 36 kilómetros y ya tengo 10 años más para dormir así que lo tenemos todo controlado y vamos a llegar bueno bueno pues seguimos por la vía verde ahí así que oye uff va muy bien aquí hay Don Fabrique vamos a ver vamos a ver si tomamos un café aquí y seguimos luego acá ahí seguro que hay algo abierto aquí grande y el café y nos falta el café almorzado eso estaba impresionante y para seguir a caminar por la vía verde tengo 12 kilómetros más de vía verde ya luego compro pista pero de momento 12 kilómetros de vía verde así que va bien el camino no hay nada sería un regalico no hay mucho pero un poco rico tengo por lo menos un regalico mucho aire hoy hay mucho aire muy bien el camino es muy sencillo monótono porque es monótono pero muy sencillo así que vamos bien nada más agradable aquí no creo que dure mucho pero mira por lo menos más agradable como la vía verde y ahora vamos por pista vamos que quedamos en el kilómetro oh mystic man such a mystic man mystic man mystic man such a mystic man got to be a mystic man mystic man mystic man night time evening truth mystic man got to be mystic got to be a mystic man got to be a ahí llegando al final ya venga que queda poquito voy a subir el campanario nada no sé lo que es pero ahí hay cuatro agujeros no sé lo que será bien ah en el monasterio duermo hoy Vamos a ver. Esa es la habitación mía hoy. Y el baño. Bueno, pues, y hasta por hoy. Así que nada, a descansar un rato. Y hoy duermo en el monasterio. Duermo y seno. Así que nada, por 25 euros, dormir y cenar. Bien.